qué tal amigos de boqui tv mañana tendremos la etapa número 10 del tour de francia 2023 serán 167 kilómetros una etapa bastante montañosa tendrá cuatro puertos de tercera categoría dos de segunda y termina en bajada o posible sprint final señoras y señores una etapa que se presta para las emboscadas entre los favoritos o con posibilidades para la fuga esperemos que a los colombianos del día de mañana les vaya bien tanto al señor tejada como al señor rigoberto urán o esteban chávez que están dispuestos a cazar etapas para terminar la sequía de los colombianos que llevan 50 etapas sin ganar en el tour de francia por otra parte los españoles llevan 100 días sin ganar en el tour de francia 100 etapas sin ganar el ciclismo español esperemos que castro viejo el hombre que vemos en pantalla o de pronto el señor carlos rodríguez se le pueda dar en una llegada masiva entre los gallos para terminar definitivamente con la sequía española en el tour de francia 100 días sin ganar españa y 50 sin ganar colombia vamos a ver qué va a proponer el jumbo visma si se va a volver un equipo ofensivo o sólo se va a dedicar a controlar la etapa ya que todos sabemos que está de pogachar va a intentar descontar o hacerse definitivamente al liderato vamos a ver cómo nos va el día de mañana en esta etapa rompe piernas esperemos que a los colombianos les vaya bien y que al joven carlos rodríguez se mantenga en el grupo de favoritos a ganar el tour si te gustó este corto vídeo dale like y suscríbete al canal